Fuimos libres, fuimos pasajeros de un falso tren No eras mía, nunca lo serías, solo esta vez Te irás, me iré, nadie sabe nada, escóndete Relámpago, última parada, despídete Comenzaré a borrar tus huellas, ella no puede saber Hasta la otra vida, no hay nada que hacer Quiero, quieres, pero no se debe Abrimos la herida, nos marcó la piel Muero, mueres, sin que yo se entere Duele ser infiel, duele ser infiel Yo sé que tú no mereces esto, escúchame Tal vez nunca debimos hacerlo, pero así fue Comenzaré a borrar tus huellas, ella no puede saber Hasta la otra vida, no hay nada que hacer Quiero, quieres, pero no se debe Abrimos la herida, nos marcó la piel Muero, 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 sin que yo se entere Duele ser infiel No, 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 no ¡A una toalla! Hasta la otra vida, no hay nada que hacer Hasta la otra vida, no hay nada que hacer Quiero, quieres, pero no se debe Abrimos la herida, nos marcó la piel Muero, 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 sin que yo se entere Duele ser infiel Duele ser infiel Porque eres la calle por la que me gusta pasear tranquilo Porque me gusta perderme en el laberinto de emociones Que me ofrece tu cuerpo y mío Porque los motivos que tengo son los del amor Ese que te robo el nombre Porque mi cama se pone triste Si no estás con nosotros Porque tú eres tú y yo soy yo Y eso es maravilloso o no Porque me llenas la vida de vida Por rescatarme del peligro Peligroso de la nada Porque desde que te vi No he parado de soñar contigo En tus ojos libres me perdí Y perdido en ti todavía sigo Porque prefiero vivir A tu lado siempre a la deriva Porque me gusta sentir Como mi pecho te grita Por querer, porque a mis sentimientos las ventanas abren Porque si descubres mis defectos Solo importa lo importante Porque necesito cuidarte y darte mi verdad Mi verdad que no se esconde Porque se abre de par en par La puerta del paraíso Cuando me dicen que no se esconde Cuando me dicen que quiero Y perdido en ti Y perdido en ti todavía sigo Porque prefiero vivir A tu lado siempre a la deriva Porque me gusta sentir Como mi pecho te grita Porque desde que te vi No he parado de soñar contigo, en tus ojos libres me perdí Y perdido en ti todavía sigo Porque prefiero vivir a tu lado siempre a la deriva Porque me gusta sentir como mi pecho te grita Que no suenes tú a reclamo, ni a despecho Solo fue que quise hacer esta canción No te ofendas cuando digo que sospecho Que el amor se hace más grande en la traición Paga cuentas en la casa, ve a la escuela por los críos Escoba nueva, barrera, siempre mejor Cúlpalo él por lo que pasa, llámame cuando haga frío Y si se enteran solo di que fui un error Yo soy el invisible en esta foto En esa en la que salimos los tres En ese titular mientras yo floto Aunque yo sea el que dejas pa' después Si te extraño no te apures Si me duermes no te enteres Aunque yo sea el que más quieres de los tres Si te extraño no preguntes las razones Ni por qué ando involucrando al corazón El amor suena mejor en las canciones Mi soledad les paga esta traición Ponte aquel vestido blanco que se asoma en tus rodillas Ven a hacer lo que en tu mundo no está bien Ponte todo, yo lo arranco, me abro paso en tus rodillas Ya mañana cada uno es cada quien Yo soy el invisible en esta foto En esa en la que salimos los tres En ese titular mientras yo floto Aunque yo sea el que dejas pa' después Si te extraño no te apures Si me duermes no te enteres Aunque yo sea el que más quiere de los tres ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la conga! ¡Y se quemaron la trompeta! ¡Sople, sople! Si te extraño, no te apures Si me duele, no te enteres Aunque yo sea el que más quiere De los tres ¡Llévalo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Cañón! ¡Vamos! Si quieres, bota mis cuadernos Si quieres, borra hasta mi número del celular Si quieres, prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos sola cómo estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire ¡Vamos, la copa! ¡Vamos, la copa! Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría vete Pero en que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo al reloj A llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres, bota mis cuadernos Si quieres, borra hasta mi número del celular Si quieres, prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Música Peleamos otra vez La casa está encendida Si me quedo es suicida Dices que no lo volvés a hacer Promesas que no oigo Yo ya te conozco Ya no tengo nada Mi corazón ni mi llorada Me dejaste seco Me pasa por terco Y me aclipieron que no te amara Que haces lo que te da la gana Cuando se te ocurre Cuando ya te aburres Y me ves llorar Y te sentís mal en el momento Vuelvo a perdonarme en ti otra vez Y yo me arrepiento Este infierno yo ya lo conozco bien Necesito paz Ya no lloro más Me voy con el viento Vamos la cunda Y que locura Probablemente Siempre te amaré Eso es lo más triste No creo que lo supiste No sabes amar Tampoco sos culpable La culpa es de tus padres Ya no tengo nada Mi corazón ni mi llorada Me dejaste seco Me pasa por terco Y me advirtieron Y me advirtieron que no te amara Que haces lo que te da la gana Cuando se te ocurre Cuando ya te aburres Y me ves llorar Y te sentís mal en el momento Vuelvo a perdonarme en ti otra vez Y yo me arrepiento Este infierno yo ya lo conozco bien Necesito paz Ya no lloro más Me voy con el viento Y me ves llorar Y te sentís mal en el momento Vuelvo a perdonarme en ti otra vez Y yo me arrepiento Este infierno yo ya lo conozco bien Necesito paz Ya no lloro más Me voy con el viento ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Si nadie hizo nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo le se sombra el corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste y nada más quisiste renunciar a quererme Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar no haberme permitido amarte Para perderte y me duele ¿Cómo duele? Los golpes en la piel Deja amar que después se va Se va, se va, se va, pero me partiste en dos Y no encuentro reparación Si nadie hizo nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo le se sombra el corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste y nada más quisiste renunciar a quererme Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte y me duele Cómo duele Cómo duele Cómo duele Cómo duele Te fuiste y te fuiste y te fuiste y te fuiste Te fuiste y nada más quisiste renunciar a quererme Te fuiste y nada más quisiste renunciar a quererme Cómo duele Cómo duele Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Me vas a ver Reírme feliz y viviendo bien Cantando, bailando y perdiéndome Mostrando mentiras de cómo es mi vida olvidándote Me vas a ver Tomando la mano de no sé quién Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco Partiéndome en trozos por no entender Te pregunto mi vida mía Dime lo que quieres Respondiste vida mía Yo te quiero a ti Tú vivías tan solo por quitarme lo que duele Yo vivía lo que nunca pensé en darte a ti Dando demasiado parecía poco Huimos del mundo y formamos otro Dejamos de ver a los miedos tan solo Por verlos cada día nosotros Jugando mentira apostamos todo Rodeado de ti me sentí tan solo Queriendo que todo vuelva a ser normal Sin querernos volvimos locos Me lo pensé dos veces Y te elegí las dos Expertos en sentir en una vida sin sentido y sin razón Sé que no nos conviene Sé que no nos conviene Hacernos daño o no Si mientras más fallamos Más felices fuimos Qué bonito error Porque me vas a ver Reírme feliz y viviendo bien Cantando, bailando y perdiéndome Mostrando mentiras de cómo es mi vida olvidándote Me vas a ver Me vas a ver Tomando la mano de no sé qué Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco Partiéndome en trozos por no entender Me vas a ver Me vas a ver Reírme feliz y viviendo bien Cantando, bailando y perdiéndome Mostrando mentiras de cómo es mi vida olvidándote Me vas a ver Me vas a ver Tomando la mano de no sé qué Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco Partiéndome en trozos por no entender ¡Suscríbete! 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 No confíes en mí Aún puedes escapar Aún puedes librarte Te confíes en mí No confíes en ti Y aún puedes encontrar, puedes decepcionarte o desconocerte más Si tú me puedes destrozar, me puedes reparar Con un beso, basta, moriré en la sombra de un nuevo dolor Que tengas en mi piel, pero un beso, basta No confíes en mí, aún puedes escapar Aún puedes librarte, te conoce en el mar No confíes en ti, prométeme soñar Prométeme soñarme, prometo no olvidarte Tú me puedes destrozar, me puedes reparar Con un beso, basta, moriré en la sombra de un nuevo dolor Que tengas en mi piel, pero un beso, basta No confíes en mi piel, pero un beso, basta, moriré en la sombra de un nuevo dolor Tú me puedes destrozar, me puedes reparar Con un beso, basta, moriré en la sombra de un nuevo dolor Que tengas en mi piel, pero un beso, basta, moriré en la sombra de un nuevo dolor Que tengas en mi piel, pero un beso, basta, moriré en la sombra de un nuevo dolor No confíes en mi piel, pero un beso, basta, moriré en la sombra de un nuevo dolor Que tengas en mi piel, pero un beso, basta, moriré en la sombra de un nuevo dolor